¿Algunas propuestas? El fin total, ¿no? Queda impune esto. Entonces, en cuestión de transparencia, me parece que es algo que tenemos que apoyar todos los empresarios, a menos la cámara que me compete y la cual represento. Estamos a favor de que exista la transparencia, alto a la corrupción y tenemos que ver las cosas que se van a hacer, las mecánicas que se van a desarrollar, las nuevas propuestas, pero para impulsarlas y llevarlas hasta las últimas consecuencias. No, estamos, sí hemos estado platicando, no tenemos una propuesta formal. Sí queremos decirte que tenemos la intención de meter una formalmente, la cual para que se pueda llevar a cabo y se analice a fondo, pero eso va a ser un tiempo más adelante. ¿Estarán pendientes de que se cumpla? Precisamente de eso se trata, ¿no? De que realmente se cumpla de lo que se dice porque podemos hacer un evento y decir que va a existir la transparencia y va a existir la, en alto a la corrupción y cuando vemos la realidad no es así, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una tarea de todos, una labor ciudadana, una labor de gobiernos, tanto municipal como estatal, el cual tenemos que tener voluntad política y voluntad social para que se lleve a cabo. Bueno, mira, nosotros en el ramo restaurantero no nos hemos visto afectados en lo que va del año, te estoy sincero. Sí sabemos y conocemos a personas que le han llegado a sus casas, entonces sí se ha visto, a lo mejor por conocimiento de terceras personas, un aumento que se ha existido. Recordemos que la delincuencia se percibe, la seguridad es algo de percepción, no es algo de estadística, porque la estadística es muy variable. Pero si la ciudadanía siente que Durango está tranquilo, podemos salir a las calles y podemos andar y consumir, ¿no? Pero si sabemos y percibimos que se va a poner peligroso, la gente no sale. Entonces es cuestión de percepción, me parece que sí se está alcanzando a dar un pequeño repunte en cuestión de inseguridad en el tema de robo a casa habitación.